Mira ese, mira ese Mira ese Se ha complicado Y tiene todas las escaleras Pero todas las escaleras de sangre Fui subiendo las escaleras así Y iba llenando, cada vez que pisaba Una sangre, pero mucha sangre Bueno chavales Antes de empezar el vídeo, quiero agradecer Literalmente a todo el mundo que le ha dado Me gusta, dejó ahí su comentario Y que, sobre todo a la gente que está muy emocionada Por todos los vídeos que vamos a hacer Y todo el rollo, yo estoy muy contento Voy a subir más vlogs, no voy a dejar de jugar al Fortnite Ya sabéis que si queréis, ven a jugar al Fortnite Siempre voy a estar en directo en Twitch Kibran, ponme... Lo que sea de Twitch, ¿vale? Ya sabéis que siempre vais a tener por ahí por Twitch Siempre haciendo directo porque es una de las cosas que más me gusta Y quería antes de empezar con el vídeo Y deciros que me ha pasado y todo el rollo Que os suscribáis si no lo estáis Porque estoy cerca del millón Y me gustaría llegar al millón en pocos días, la verdad Pa' que engañarnos Y pues nada más, también deciros que no voy a dejar los vlogs O sea, los jugar Fortnite No voy a dejar de subir vídeos de Fortnite Mucha gente también se rayaba diciéndome What a Markin va a ser vlogger Y no va a subir vídeos de Fortnite Subir vídeos de Fortnite, ¿vale? No os rayéis Y nada más, chavales, espero que os guste Bueno, la explicación de cómo me hice... La herida Bueno amigos, pues ya estamos yendo al hospital Me tiene que conducir... Tengo miedo, la verdad, porque nunca... Poco a veces he dejado mis coches Pero bueno, este es... Este se lo tira, voy a estar miedo Pero el muerto me lo va a dejar Mira, literalmente... ¿Cuántos likes? Sí, ninguno, no te voy a dejar donde están Y pues bueno, estamos yendo al hospital Para que me den unas muletas Porque cuando fui anoche al... A urgencia no me dieron unas muletas Porque siempre pidió pedirlas Se me olvidó pedirlas y tal Y... Estamos yendo para allá Y... Pues nada, ya vais a ver cómo se lo da ahí como... ¡Ah! ¡Ah! Literalmente llevo tres días en la... ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostias! No, güey ¿Cómo se? ¡Hostias! ¿Usted no va a arreglarme la valla, que? No Bueno, pues... Después de andar cojeando un montón Como podéis ver... Literalmente... Encontramos por fin la ortopedia De verdad No... Está cerrado No... ¿Esto no es? Ah, está cer... Está cerrado a todos Hace... Trece minutos No... ¡Bruh! Hay que volver a... ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Estás de coña! Bueno... Me voy a dar la paranoia y me voy a rapar Vale, chavales Sin ningún conocimiento Vamos a ir rolando la maquinilla Y que me rape quien quiera ¿Quién me quiere rapar? El primero Yo primero Yo primero Espera un poco No, deja del Pepe Tiene menos pelo A mí déjame hacerte un... Te quiero hacer cosas míticas Tiene que hacerte un... Espérate, pero... ¿A cuánto me estoy rapando? Esto está en uno, eh Sin conocimiento ninguno Pero deja del Pepe Que como tiene menos pelo... Venga... Barbería sin ser Es súper poco, es súper poco Dale, dale, dale... Eso no... Yo daría uno Primero así, primero así Y lo voy a ver Guau, como ras... Guau, esto es muy... Muy largo, eh Pero... Es que tiene mucho pelo, eh Quédala así, quédala así A ver cómo Cero pelos laterales Sin degradado ni nada Pero va a quedar muy macarra, eh Iba... Iba a utilizar la maquilla uno de la uno Pero... Pero mejor... ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí Pero a mí que no me digas macarra Pero no me digas esto, eh Mira que me ha dicho el borbo Me ha dicho macarra, eh Parece un macarra que flipa Que te saco el bote Que te saco el bote ahora mismo No... Oye, pues no se está mal así, eh No... 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 Oye... A gusto... ¡Pablo! Pablo eres tú Mira ese... Qué es más... No me quiero quedar calvo otra vez ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Mira! ¡Oh! 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 Ahí. Ahí. Ahí mira al pulso. Y ahora le quiero al pulso. ¿Eh? ¡Ah! 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 Ya está, no quita más esto. Mira a ti, mira que tal te queda. Lo peor, sin duda, de esto, es que no me puedo meter en la piscina. Que, bueno, los puntos se abren y todo el rollo y me ha dicho el médico, lo primero que me dijo es, no, te metas a la piscina, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, vaya, joder, teniendo esta piscina aquí no me voy a poder meter. ¡Pepe! ¡Tírate! Espera, estoy descansando. ¡Baja, baja, tírate sin miedo! Vaya cuerpazo, te se está poniendo, eh. Dígola, guapo. Mira, me vas a grabar como me meto, porque más me he inventado la pierna de... de ojalá te voy a poder meterme en la piscina, que pensaba la gente que me iba a... que me iba a meter en la piscina. Toma. Voy a meter con el móvil. Toma. Tú, pero que eres el soldado de hierro, o sea... Vale. ¿Me tiro de una? Se le polla. Voy a ir y se... Ah, de hecho, voy a ir. ¡Hostia, guapo! Pensaba que tenía la cartera, noté algo. ¡Ah! ¡Ah! Que también tengo bolsas con ahí. ¡Oh, oh! Estoy unido tan... Flota. A ver, no fil... No fil... No fil... Sí filtra, sí filtra, está filtrando. De hecho, deberías lavarte igualmente la ida de todo eso. No me asustes. Para que no se te corte el pie, sabes que se te puede caer, ¿no? ¿Cómo? Que se te puede caer el pie, tío. Sí, el pie no se abrió los puntos. Creo que no ha filtrado, eh. Bueno, el pie también, eh. ¿No se escucha agua? Creo que campeonamos. No, creo que no se... Bueno, pero pesa... ¡Wow! Esto no pesaba tanto. Pesamos que antes. Eso no pesaba tanto. Está súper chile. Bueno, pues chaval, me voy a quedar aquí un rato. Que ya que me he hecho todo esto, tendré que aprovecharlo. Bueno, amigos, he gestionado mal esto. Lo voy a abrir. Pero estoy sintiendo el agua por... Vamos, por todo... Por todo mi... Por todo mi ser. ¡Bro, bro! ¡Ah, ah, ah! ¡Joder! ¿Qué más? ¡Que no hago pie! ¡Ja, ja, ja, ja! Va, llueve. ¿Uno aquí? Me acaba de quitar el bañador, bro. ¡Pran, censura! Un... ¡Tres, dos, uno! Pon la cara del peón, espérate. ¡Espérate! ¡No! ¡Ya he ganado! Estoy con el pito al aire para acá. ¡Tres, dos, uno! ¡Me he chocado! ¡Tres, dos, uno! ¡Me intenté cuidar! ¡Gané! ¡Sí! Bueno, chavales, vamos a ver si la historia no ha sido para tanto. Esto pesa más que antes. ¿Me interesa un cuchillo? ¡Buah! ¡Buah! ¡Ostias! ¡Sí filtró, sí! Creo que no ha filtrado, eh. Pero esto no corta. Esto no corta. ¡Buah, sí cortó, sí! Se ha complicado. ¡Hostia puta! Sí se ha mojado, tú. Bueno, pues, amigos, como veis, estos son los puntos que me dieron. No son para tanto, porque... A ver, tampoco me dolió tanto. Es la primera vez que me ponían unos puntos, así que... Mirad, me tiró como un pinchazo por aquí. Otro por aquí, otro por aquí. Me empezaron a coser. ¡Ah! Y se notaba todo, pero no me dolió. Y mirad, os voy a contar cómo fue la historia. Sanisionsitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoititoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito esa parte de ahí había un vaso súper roto pero un vaso súper roto que se había caído que yo antes vi a alguien romperlo y dije a la muchacha con la que iba tener cuidado ten cuidado pasa por al pasa por ahí atrás no pases por ahí hay un rompió yo lo vi el vaso y tirado y dije tú ten cuidado vas a parar y tal yo se había olvidado porque luego bajamos a hacer a trolear a ray y cuando viene por aquí se me había olvidado y yo venía así tan tranquilamente en la piscina y aquí hice pa y me corté que lo flipa y yo empecé hostia que me corta no sé qué y viene por aquí y tiene todas las escaleras pero en todas las escaleras de sangre fui subiendo las escaleras así iba llenando cada vez que pisaba una sangre pero mucha sangre y cuando llegué arriba estaba borguen tal llegamos y le dije mira lo que me ha pasado y me llamaron al médico urgencia y pues esa fue mi accidente de las naciones puedo hacer así y que se vea la foto tuya en urgencias en plan así y buena gente hasta aquí sería el rollo si habéis quedado si os habéis quedado hasta el final para para ver lo que me haya pasado os amo un montón me queréis un montón os amo como os quiero nada va bien va bien dejar un buen like y cuántos más no sé me da igual los que quiero a ver te hiciste mucho daño muchos likes si me hice mucho daño mucho yo solo digo esto que yo me fui a dormir me encontré la mañana siguiente en silla de ruedas sin poder andar así que yo no os digo más 50.000 likes 50.000 likes chavales 50.000 likes chavales